El barrio de Benicalab cuenta desde hoy con el único centro específico en el tratamiento de Alzheimer y otras demencias en la ciudad de Valencia. Este complejo, dotado con 70 plazas, atenderá anualmente a más de 200 enfermos. La alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, ha inaugurado estas instalaciones junto al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y ha ratificado tras su visita su compromiso permanente con estos enfermos y con el colectivo que los atiende. Y por eso me permito decirte ya, Juana, de entrada, que tenéis públicamente mi compromiso continuado de seguir ayudando. Si no os ayudara, no me podría mirar a la cara. El nuevo edificio, gestionado por la Asociación de Enfermos de Alzheimer, dispone de salas para tratar a estos pacientes, gimnasio, comedor y salas de estimulación sensorial. Cuenta además con 20 trabajadores entre médicos y enfermeros que aplican las últimas técnicas en tratamiento y rehabilitación. ¿Y por qué lo lleva la Asociación de Amigos Familiares de Alzheimer? Pues porque nadie puede hacer lo mejor que ellos. Porque nadie puede hacer lo mejor que los familiares, que los esposos o mujeres de las personas que han contraído esta enfermedad, que han devenido esta situación, o por los propios hijos, o por los propios hermanos. Este centro está ubicado sobre un solar municipal de 2.000 metros cuadrados y su construcción y equipamiento, que asciende a 2 millones y medio de euros, ha sido financiada por la Fundación Cataluña La Pedrera.